Estudiantes de turismo de la Universidad Franz Tamayo capacitaron a los pobladores de San Buenaventura para que la atención de los turistas sea de primer nivel. La experiencia de haber viajado a San Buenaventura ha sido sumamente nutritiva para nuestro conocimiento académico. La interacción de la Universidad Franz Tamayo con la sociedad se realiza desde varias ópticas. En esta ocasión son los estudiantes de la carrera de administración hotelera y turismo quienes en el objetivo de mejorar la calidad de la atención a los turistas llegaron hasta la localidad de San Buenaventura en el norte paseño y realizaron un estudio de los hoteles, hospederías y alojamientos que tiene este municipio para identificar potencialidades y debilidades en este ámbito. Mediante herramientas de estudio, también fuentes metodológicas y así nosotros hemos empleado estrategias prácticas que puedan ser beneficiosas para la actividad turística misma en el municipio de San Buenaventura. A partir de saber, por ejemplo, que no hay una manipulación correcta de los alimentos que se ofrecen, lo que puede ser causa de problemas digestivos en los visitantes a San Buenaventura. Treinta estudiantes de la Unifrance comenzaron el trabajo de capacitación a los pobladores y después de tres meses de ir y venir a esa región del norte paseño, ya se ven los resultados. Hemos hecho algunas capacitaciones del tema de higiene, como también el tema de la limpieza en los hospedajes y la seguridad del transporte, porque ahí se va a navegar por el río Ben y entonces el transporte debe ser seguro. Entonces se han hecho estas mejoras para que el turista se sienta seguro y se pueda cubrir estas necesidades de atención al cliente. Las autoridades ediles de San Buenaventura, que hicieron seguimiento a esta labor que beneficia a esa localidad, agradecieron la labor de los estudiantes de la Unifrance, porque abrieron una nueva perspectiva de lo importante que es la actividad del turismo y el empeño que se debe poner a la atención de los turistas para que sea un polo de desarrollo y una industria sin chimenea, que deje cada vez más recursos al país. Nuestra gente necesita creer, creer realmente que podemos salir adelante mejorando nuestros servicios con lo poco que tenemos y más dentro de nuestro municipio, los recursos son muy limitados en este sector de turismo.